Durante el día, usted puede ayudar a su niño a aprender sobre números contando objetos con él. Puede mostrarle cómo tocar cada objeto para contarlos. ¡Uno, dos, tres! Después, deje que el niño lo intente también. Puede contar con frijoles, botones, flores o cualquier otro objeto que encuentre a su alrededor. Al tocar objetos mientras cuentan, ayuda al niño a aprender a dar un número a cada objeto.